¡Hola, amigos! Espero que estén muy bien. Las invito a aprenderse mi canción y mi baile. Me llamo Gigi Flutter Pie. Aparez con tu imaginación y en ocasiones especiales, si bailas en Monique, a tu casa voy a ir a saludarte. ¡Besos! Ven, cierra tus ojos y dibuja con tus dedos tu dibujo en tu mente que hoy vamos a crear. Ven con tu sonrisa y platica lo que sientes en tu vida. Aparece tu momento de jugar. ¡Hey! ¡Soy Gigi! Tu amiga. Quiero ser. Mira, busca allá afuera de tu casa el cielo. Brilla, abre bien tus ojos. Es tu mundo que tú has de cuidar. Juega con nosotras y aprende cómo mejorar. Baila, canta y cada día algo tú descubrirás. ¡La! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! Y paso, dos, tres, aplaudo. Paso, dos, tres, aplaudo. Brinca, brinca, da la vuelta, toca el piso y a empezar. ¡La! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! And step, two, three, clap. Step, two, three, clap. Jump, jump. Turn around. Touch the floor and here we go. Ven, cierra tus ojos y dibuja con tus dedos tu dibujo en tu mente que hoy vamos a crear. Ven con tu sonrisa y platica lo que sientes y en tu vida aparece tu momento de jugar. Dime con tu mente lo que piensas, lo que sientes que te gusta y que quieres y no dejes de soñar. Ven con tu sonrisa y platica lo que sientes y en tu vida aparece tu momento de bailar. Hey, soy Gigi, tu amiga, quiero ser. Ven a bailar, a soñar, a cantar. Hey, soy Gigi, Flutter pie, I'm your friend. Ven a bailar, a soñar, a cantar. Paso dos, desaplaudo, paso dos, desaplaudo, brinca, brinca, da la vuelta, toca el piso y a empezar. Step, two, three, clap. Step, two, three, clap. Jump, jump, turn around. Touch the floor and now we're done. Aim.